Que yo no sabía con quien me metía, que yo no sabía quien era su papá No, que no saben con quien se están metiendo, yo soy el Terrenator 24 No se que puche nombre en clave se dijo, el Hot Wheels 27, neta Puche nombre es pido wey En cuanto guardó su mano, saqué mi arma, le apunté Hey, muy buenas comandos, ¿cómo han estado? Ya hablamos de lo difícil que es arrestar ancianas Ya hablamos de lo difícil que es arrestar adolescentes Pero ahora vamos con el jefe final ¿Vas a hablar de lo difícil que es arrestar narcos? Ojalá fuera así, pero no El día de hoy vamos a hablar de lo difícil que es arrestar alucines Primero que nada, y para aclarar a aquellas personas que no sean de México El término alucine se suele decir a ciertas personas que comparten cierta vestimenta Usualmente dirigida a aparecer un miembro del crimen organizado o del narcotráfico Aunque estos sujetos no tengan ni un peso en la cartera Van a andar con su ropa clonada y pirata Fingiendo que tienen dinero, que tienen armas y que mueven cantidades de dr**a Aunque ni siquiera se sepa la tabla del 3 Para que lo puedan comparar con otros países quizá podría ser el término de cani para España O huachiturro para huachiturrolandia No sé dónde digan huachiturro, pero creo que también puede aplicar La vestimenta de estas personas es un clásico Aquí les voy a poner un ejemplo Pantalones súper apretados y súper entallados que te van a doler los huevitos Bueno, si es que tienes Un cinto probablemente pirata que se vea a la hebilla Porque ellos quieren enseñar que ese cinto es de marca Una playera del color que sea que también tenga estampado que es de alguna marca cara Una gorra ya sea colocada como se debe o flotando ¿Qué pedo con la gente que utiliza la gorra flotando? ¿Algún problema tiene esa gente? O sea, eso no está bien ¿Quién se levanta en la mañana, se coloca la gorra así y dice A huevo, me veo bien vergas? ¡Calmo, calmo! ¡Calmo! ¡Calmo, calmo! ¡Mis ojos! Así es gente, me rapé, no es nada del otro mundo Me he rapado cientos de veces en mi vida Es un estilo que me gusta, andar rapado y con barba Porque ya sé que va a haber gente en los comentarios preguntando Oye güey, ¿te rapaste? Sí, sí me rapé Para los que tienen la pregunta, sí, estoy rapado No me creció la cabeza, no es cabello transparente, estoy rapado Junto con este gran y elegante conjunto de ropa Vienen también unos tenis, también clones Que sean algún color vistoso, que tengan la suela roja O bien que tengan estampada la marca para que la gente que los vea sepa Uy, esos tenis son de marca Y como cereza en el pastel nunca les puede faltar su mariconera Y dejen ustedes, siempre van cargándola como si tuvieran un arma dentro de ella A pesar de que ahí no tengan nada Llegué a detener gente que se vestía así Y que fingía ser alucino, ser puntero O trabajar para estas organizaciones criminales Y al tener una mariconera y llevar la mano dentro de ella Creo que aquí tengo la mía Esta es mi mariconera, la cual yo usaba para el trabajo Y es que en estas mariconeras tácticas Si caben un montón de cosas Traía mi kit de primeros auxilios Cuchillo, mi comida, mi agua Algunas otras cosas personales Y todavía le cabían cosas Pues estas personas siempre van con esta madre Así, para todos lados ¿Qué crees que voy a pensar, wey? ¿Que tienes un pinche Kleenex en la mano? Y no, resultaba que cuando revisabas la mochila Pensando que había un arma O incluso cantidades de algún estupefaciente No tenía nada La traen literalmente como parte de su ropa Aunque esté vacía ¿Por qué tienen la mano adentro? No sé A lo mejor se imaginan que están rascando unos huevos No sé, pero vacía Y traen la mano adentro Este cuchillo tiene en esta mariconera como 6 años Nunca lo he sacado O sea, bueno, sí lo he sacado para utilizarlo Pero me refiero como que aquí ya vive este cuchillo Pero bien, ahora que dejamos en claro ¿Qué es un alucín? ¿Por qué es tan difícil arrestarlos? En el episodio de arrestando adolescentes O arrestando ancianos Les presenté lo que bauticé como el arrestómetro Una larga tabla donde indico Qué personas son más fáciles de arrestar que otras Y aunque ustedes no lo crean Arrestar un alucín es más difícil Que arrestar un sicario Un sicario real O cualquier persona que efectivamente Trabaje para el crimen organizado Incluso un narcotraficante ¿Por qué? Se los voy a explicar Un alucín es una persona que nació en un ambiente Donde bueno, la narcocultura Esa cultura que es un cáncer en México La tienen muy arraigada El padre pone corridos De cómo los sicarios mataron a los policías La mamá se casó con el papá Porque él vendía droga Y eso le daba dinero La hermanita se la pasa viendo narconovelas Porque los narcotraficantes están bien guapos Y el hermanito pequeño sueña con ser soldado Pero qué flojera estudiar Qué flojera entrenar Pues mejor me hago sicario Todo este ambiente no apto para tener niños Desemboca en que adolescentes y adultos jóvenes Quieran ser parte de estas organizaciones criminales Pero sin serlo Porque qué pinche miedo Que me den un balazo Que me secuestren Que me decuisten O que me metan a prisión Entonces se visten de cierta manera particular Para fingir Que trabajan para estas organizaciones Y decir que son gente muy peligrosa Que tienen que generar Que tienen que trabajar Y que los patrones Les tienen varios encargos Cuando en realidad Tu mayor encargo Es sacar buenas calificaciones Y que tu mamá no te dé unas nalgadas Porque te estás portando mal Pues sabes qué Me parece muy ofensivo Lo que dijiste Porque te estás burlando De toda la narcocultura Y todas las personas que lo siguen Por supuesto que me estoy burlando De esa cultura Por supuesto Es más ¿Dónde se los firmo? Recientemente les hice un video Llamado Sinaloa sin ley Sobre el culiacanazo 4 ¿En qué creen que desembocó Tanta adoración Hacia el crimen organizado? ¿En abrazos? ¿En seguridad? Pues claro que no Pendejo En inseguridad En homicidios En secuestros Trata de blancas Casa de seguridad Compra de armas ilegales Extorsiones Pero como esas personas malas Van a la sierra Y le dan 500 pesos O una despensa A una familia pobre Ok Ya todo lo que hicieron Está perdonado Pero me estoy desviando del tema Un adolescente O adulto joven Que se crea alucín Porque no creo Que un adulto maduro Haga esas pendejadas Buscará ser el fantoche Buscará ser el Mírenme, mírenme En mi casa no tengo atención Así que dénmela a ustedes Te voy a decir Un pequeño secreto Amiguito Ninguna persona Relacionada Con el crimen organizado Va a andar presumiendo Que trabaja Para el crimen organizado Porque eso desemboca En que te encuentren Y te arresten No es algo Muy difícil de comprender Pero recordemos Que estas personas En su mayoría Ni siquiera están relacionados Con esas personas Ni con estas células criminales Simplemente quieren ser parte de Quieren verse como Yo soy malo Yo impongo Yo tengo un arma Porque claro Cargar una mariconera Donde traes un arma imaginaria Te hace ver muy hombre ¿Verdad? Un alucín Lo puedo categorizar Como la clase de persona Que en su celular Ponía alarmas Para que luego sonaran Cancelarlas Y fingir que está hablando Por teléfono Fingen que tienen algo Que no tienen En el caso de las llamadas falsas Personas que te marquen Y en el caso de un alucín Pertenecer a alguna banda criminal Pero ¿Por qué es tan difícil Arrestar a esta clase De pseudo-humanos? ¿Por qué es más difícil Que arrestar a un miembro Del crimen organizado real? Muy fácil Yo he arrestado Personas relacionadas Con el narcotráfico Personas armadas Verdaderos matones Narcomenudistas Que además iban armados Y ninguno jamás Me la hizo de pedo Con ninguna persona Que esté metido Con la delincuencia Y que se ha arrestado Vas a escuchar un No sabes quién soy, ¿verdad? No, pero mi papá Tiene un puesto Bien alto de gobierno, ¿eh? Si sabes que yo Conozco a un capo Muy importante No, hombre No sabes En la bronca Que te estás metiendo Al llevarme al bote, ¿eh? No, hombre Vas a ver, ¿eh? Saliendo Ya, vas a ver, ¿eh? Nunca vas a escuchar algo así El problema es que Al arrestar a estas personas Bueno, pues Todo su teatrito se cae Y tienen de dos opciones O gritarte Amenazarte Y hacértela de pedo Para mantenerlo a flote Aunque se esté derrumbando O llorar Y aceptar que la cagaron A veces pasan las dos Una primero que otra Y para esto Les voy a contar Como no Algunos anécdotas Esta historia Creo que ya se las había contado En el pasado Pero ahora vamos a centrarnos En los personajes Más que en la situación Estamos trabajando de noche Son las tantas de la madrugada Y un vehículo En una avenida principal Empieza a hacer ceritos Y a disparar al cielo Desde el asiento del copiloto Nos lanzamos contra él El vehículo emprende la huida Hay algunas detonaciones De por medio El vehículo ingresa A un fraccionamiento privado Nos ponemos detrás de ellos Estorbamos con la patrulla Para esto Obviamente pedimos apoyo Yo iba con una compañera Yo iba de copiloto Iba con mi arma larga Nos bajamos Nos posicionamos Atrás de la unidad Yo viendo hacia el lado del copiloto Mi compañera es del piloto Y en cuanto viéramos una amenaza Tracas Damos comandos verbales Bájense del vehículo Bájense hijos de su pinche madre Que se bajen Te asusté topito Perdón Llega el apoyo Nos formamos Nos aproximamos en formación Las personas mostraban sus manos En todo momento Pero no hacían caso Que se bajaran del vehículo Nos posicionamos cerca de las puertas Siempre apuntando Con nuestras armas listas Los bajamos Los hacemos nudo Están arrestados Y empezamos a checar el vehículo Efectivamente había un arma de fuego Había una gran cantidad de dinero Y había una gran cantidad de droga Hasta aquí Todo más o menos normal A lo que ya había contado antes Uno al ver la escena Es fácil pensar Que estamos tratando Si bien no con capos Estamos tratando con vendedores Que van armados Que son cacas grandes Ya dentro de una organización criminal Además el carro que traían Creo que era del año pasado O sea casi un carro del año Traerían aproximadamente No sabría Ya no me acuerdo 80 mil pesos en efectivo Y la cantidad de droga Que traían No recuerdo el pesaje Pero era O sea era grande O sea era Como una Toronja Por decirlo así El arma que traían Esa si me acuerdo Era una Taurus Semi automática Plateada Con detalles en rojo O sea incluso Tenían su arma Decorada O sea se me hacía Muy subreal la situación Ya los pasamos Atrás de la unidad Aseguramos el vehículo Empezamos a guardar Las cosas que van a ser Presentadas y embaladas Como evidencia Nos preparamos Para desplazarnos De ese lugar Lo más pronto posible Porque puede haber Halcones Puede haber alguna Otra persona relacionada Con el caso Y estando ahí Aunque seamos 5 Aunque seamos 10 Somos un blanco fácil Los que iban en el vehículo Eran dos personas El piloto Un joven alto y gordito De aproximadamente 18 años Y el copiloto Alguien delgado Y más o menos De mi tamaño Que era el que traía El arma de fuego En cuanto los pasamos A la parte de atrás De la unidad El chico delgado Están esposados Hacia atrás Mete la mano Dentro de su propio pantalón Y saca una paca De dinero Que es el dinero Que les decía Junto con el dinero Que estaba en el vehículo Y empezó a decirme ¿Cuánto y me deja ir? Así en voz alta Descarado No, pues pobrecito güey ¿No? Una vez que mediante El diálogo Dejamos en claro Que ellos iban a ir A prisión Sí o sí Empezaron a decir Que yo no sabía Con quién me metía Que yo no sabía Quién era su papá Que ellos andaban Jalando para alguien Pesado Que me iba a arrepentir Que me iban a matar Que me iban a correr Que me iba a pasar Todo lo que Cientos de personas Me han dicho ¿Y qué le contesté? Ah, ok, bueno Pues déjame te grabo Y esto pues lo voy a meter A mi reporte En chinga No, no oficial No ponga eso No ponga eso Pasaron unos minutos Llevamos para la comandancia Y otra vez empezaba No, que no saben Con quién se están metiendo Yo soy el Terrenator 24 No sé qué pinche nombre En clave se dijo El Hot Wheels 27 Neta Pinche nombre estúpido güey La tortilla voladora 36 La silla mecánica 99 Es que tan estúpido Estuvo el nombre Me quiero acordar Pero bueno Y el compañero Que iba con él El alto Si le iba diciendo Ya güey Ya cállate Ya cálmate Ya nos agarraron Ya cierra el hocico Pero el otro güey Seguía y seguía Y seguía Para esto se me olvidó decir Que el chico delgado Tenía 17 años Recién cumplidos O sea No tenía 17 Casi 18 Tenía 17 Apenas había salido De los 16 Embalamos la droga Embalamos el dinero Embalamos el arma Y procedimos a ir a fiscalía Junto con el vehículo Por el camino Siguieron lloviendo amenazas Hasta que llegamos A fiscalía Los entregamos El vehículo Se va a un corralón Donde lo van a inspeccionar Y además va a quedar guardado Y según el tiempo Que quede guardado Bueno Va a costar más sacarlo Y los dos jóvenes Fueron ingresados Por el delito De narcomenudeo Portación ilegal De arma de fuego Crímenes contra la salud Detonación ilegal De arma de fuego Agresión contra los oficiales Y ya además Agravantes Por la conducción peligrosa Por la persecución Etcétera Yo no soy juez No puedo decirles Cuánto va a ser de multa O cuántos años Los van a guardar Mi trabajo era arrestarlos Hacer la papelería Embalar las pruebas Entregarlas Y ya Ministerio Público Y los jueces Se encargarán de poner La sanción correspondiente Mientras estábamos En las oficinas De Ministerio Público Que llega una chica Y pregunta Disculpen Estoy buscando a los policías Que arrestaron a Pepe No me acuerdo Cómo se llamaba Es el delgado Al que me refiero Ahí nos extrañó Tomamos nuestra arma De la cintura Y dijimos ¿Por qué nos anda buscando? A lo mejor Si eran vatos pesados Y a lo mejor Si quiere represarias Y la chica Nos empieza a explicar Es que el chico Que arrestaron Es mi hermano Mi papá Le prestó el carro Para que fuera a ver Un carro Que iba a comprar Y el dinero Que le dio Se lo dio mi papá Para que comprara Ese carro Entonces tenemos La duda De dónde está el dinero Y dónde está el carro Porque es el dinero Y el carro De su papá Hazme el chingado Favor Terminamos la papelería Rápido Fuimos con el señor Que estaba Encabronadísimo No con nosotros Con su hijo Y le explicamos Cómo había estado La situación Resulta que al joven Le prestaron el carro Le dieron un dinero Que él tenía guardado Junto con dinero De su papá Para que fuera a ver Un carro En compañía de su amigo Y así él Comprara su propio carro El amigo Se iba a traer de vuelta El carro nuevo Y el joven delgado Se iba a traer de vuelta El carro de su papá ¿Qué fue lo que hicieron Estos jóvenes? Me decía que eran 100 mil pesos A la persona La habíamos embalado Como 83 mil Me quiero acordar 86 mil O sea que se había gastado Casi 20 mil pesos En droga Andaban alcoholizados también No sé si el arma La habrán comprado Recién también Con ese dinero Y andaban nomás Loqueándola por la ciudad Se les hizo fácil Drogarse Ponerse a hacer ceritos Y disparar al cielo Le tuve que decir al señor Lo siento Pero el dinero No se lo puedo regresar Fue entregado como prueba Porque al tener Una gran cantidad de droga Y una gran cantidad de dinero Bueno pues uno piensa Que es porque Él está vendiendo Ya el Ministerio Público Hará la investigación Correspondiente Y cuando finalice Se le va a regresar Mire aquí está el reporte Se recogieron 80 y tantos mil pesos Los cuales están Embalados en una bolsa Allá abajo Nadie tiene acceso a ella Más la persona Que va a hacer Todo el proceso De investigación Y su carro Pues ahora está En un corralón Porque lo van a checar A ver si no hay más Doña escondida Por la cantidad Que encontramos Y ahí va a estar guardado Al menos No sé Como una semana Dos semanas Vaya a preguntar Con la papelería Correspondiente Y va a tener que pagar La multa del corralón No hombre wey Pobre papá Se lo andaba cargando La chingada En lo que estábamos Haciendo toda esa papelería Porque hacer papelería De armas Y vehículos Bueno te toma tiempo Se le dio la oportunidad Al padre Que fuera a hablar Con su hijo Y nosotros Que estábamos Relativamente lejos Nomás escuchábamos El griterío Como se te ocurre Llevarte de mi carro Mira wey Ahora no lo puedo recuperar Y además Con el dinero Que era para el carro Te compraste Esa porquería Que te andabas Metiendo por la nariz Eres un pendejo Te vas con unas cachetadas En cuanto salgas Quiero agregar Que también le dije Al padre Que su hijo Me había amenazado Con él De que Y tú no sabes Quién es mi papá Es un vato Bien pesado Es un narco Es un sicario Y el papá Sababa que se lo comía La tierra de vergüenza Por el pobre pendejo Que era su hijo Y claro Aproveché para ir a las celdas Por papelería Pasar por enfrente De la celda De ese güey Y decirle que ya Había conocido a su papá Que me había caído muy bien Con el que él Me había amenazado Y que ya le platiqué Todo lo que él estaba haciendo El alucino en cuestión Estaba así En posición fetal Sentado sobre la cama De piedra de las celdas A llore Y llore Y llore ¿Qué pasó con el prospecto A crimen organizado Que tenían? Se desmoronó Pero es que como dijimos Un alucin Es pura apariencia Es puro Quiero verme Que no pueden conmigo Pero cuando ya tienen Los dedos dentro Ni para donde corras No te muevas Porque te va a doler más Así como esta Hay varias historias En menor medida Y menos intensas Con menos armas Y quiero continuar Con la temática De este video Haciendo hincapié En un comentario Que dijo el youtuber Astaroth Freak Saludos a Astaroth Freak Por cierto Y es que él menciona En uno de sus videos El de No eres alucin Eres pendejo Hay un secreto a voces Que dicta Que la policía Tiene la orden De parar a todo individuo Que cumpla con las características Ya mencionadas Y curiosamente Si te pones a darle atención A esos detalles En efecto Solo les hacen Inspección rutinaria A los güeyes Que van vestidos Como estos pendejos Ningún policía Tiene la orden De checar a alguien Por como es su vestimenta O estilo de vida Ningún mando Te va a decir A las personas Que anden vestidas Más o menos así Las revisas A ver si no traen bronca Para empezar Las revisiones de rutina Son ilegales Pero existe La conducta evasiva O sea Que si tú Al ver un policía Te pones nervioso Escondes algo Sales corriendo Y varias jurisprudencias Que tú Al ver a la policía Cambies tu comportamiento Para tratar De ocultar algo Desembocan En una conducta evasiva Ese puede ser tema Para otro video Y más bien Por iniciativa Por experiencia Por colmillo Ya sabes Que una persona Que se vista así Puede traer bronca Como les dije La mayoría de ocasiones Sus mariconeras Están vacías Pero también La gran mayoría De esas personas Son consumidores De uno O de otro narcótico Así que alucinque veo Alucinque madreo Me acuerdo mucho De otro caso Las llamadas Farderas Un fardero Es un modismo Para llamar A ciertos ladrones O ladronas Que roban productos Básicos De algún supermercado Pero es tan mínimo O tan tonto El robo Que se lo perdonan Simplemente lo paga Paga el doble Y casi no tienen consecuencias Porque la empresa Los gerentes Los encargados No quieren tomarse La molestia De proceder contra ellos En uno de tantos casos De farderas Me tocó que una señora Se había robado Dos desodorantes Un foco Una pluma Y unas papitas No es algo Sumamente caro No ascendía De los 150 pesos Y lo peor Es que estas personas Cargan dinero Porque las van a descubrir Y van a decir No, no, pues lo pago Pues lo pago Lo pagan Y se quitan la bronca Pero en esta ocasión El gerente del supermercado Ya estaba harto De estos robos hormiga Salió del centro comercial La señalan Que está robando La retienen La vuelven a ingresar Y la hacen esperar Va a haber un chingo de gente Y guerreros morales Que van a decir Que no Que eso estuvo muy mal Que si la mujer No ha salido de la tienda No pueden arrestarla Que si ya salió No tienen jurisdicción En la vía pública Para arrestar a alguien Que no es robo Que no sé qué La gente que ni sabe Cómo está la situación Se va a inventar Pendejada y media Para defender al ladrón La hayan retenido Donde la hayan retenido Después O antes de salir O aquí o acá La retuvieron Y sí Estaba robando Y no era la primera vez Que lo hacía La señora saca dinero Y dice No pues lo voy a pagar Pero el encargado De la tienda Dice No 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 Ya me la has aplicado antes Y ya estuvo bueno Que te procesen por robo Sacamos la papelería La arrestamos La subimos a la patrulla Y llega su hijo En chinga Su hijo Estaba en la puerta En la puerta del supermercado De hecho pasamos En frente de él Y pues nunca nos dirigió Ni siquiera a la mirada Llega corriendo Y empieza a gritar No se llevan a mi mamá No saben con quién se meten Que no saben quién soy Wey tu mamá Acaba de robar desodorantes Un foco Y una pluma A lo mejor Nunca has visto 500 pesos juntos Entonces No creo que tenga Que tenerte mucho miedo Con quién eres La persona Se veía como el típico Alucin Y traía una mariconera Y el muy pendejete Porque no hay otra palabra Para definirlo Se le ocurre hacer La mayor pendejada Que pudo haber hecho Metió su mano En la mariconera De manera agresiva Algo así Enfrente de policías armados Y no solo Enfrente de policías armados Sino enfrente de Dispara primero Y pregunta después En cuanto guardó su mano Saqué mi arma Le apunté Y el wey No, no es cierto No traigo nada Pa' que hacen eso Pa' que hacen eso O sea el vato Casi se va al cielo De a gratis Ni pedo Vas arrestado Por entorpecer labores Pendejo Yo no sabía Si se iba a sacar un arma Como quiera Yo ya estaba listo Para detonarla En caso de que Si viera una forma De pistola Salir de la mochila Pero en chinga Dijo No, no, no es cierto No traigo nada Le estoy haciendo a la mamada Que crees que va a pasar Mijo O sea que tú Al hacer el gesto De traer un arma La policía va a decir Me rindo Pues no wey Te van a disparar Que crees que va a pasar Y otra vez Cuando lo íbamos a esposar Tú no sabes Quién soy Tú no sabes Ya cállate O sea ya Ya nos tenía harto Ya cállate Todavía que fingiste Tener un arma Lloraste De que no te disparemos Que era puro cuento Que no traías nada ¿Todavía se te ocurre Amenazarme? Y aplicamos La que tenemos que aplicar Con esa clase de gente Ok No vas detenido Por entorpecer labores Vas detenido Por amenazas de muerte Vámonos a fiscalía Vámonos Vámonos a fiscalía Topito escuchó el vámonos Y pensó que íbamos a salir a pasear Es que esa es la palabra clave Para ir de paseo Miren Atún Jamón Computadora Foco Vámonos Ay qué pesoso Ya le urge un corte de pelo Miren ya está Ya está hasta café el güey Ya mañana le toca baño Y le toca corte de pelo Ay quién está precioso Como dije Casos de alucines He conocido muchos Y en la mayoría de casos Pues son cosas De un solo día Una persona que arresté Una persona que lidié Y ya se me va a olvidar Pero en otra ocasión Tuve el placer Y la desdicha De trabajar con una de estas personas Luego de que me salí de la policía Y mi experiencia estuvo Culera Cuando me salí de la policía Y en lo que dar el 100% en YouTube Daba frutos Trabajé un mes en un hotel Un mes como chofer Y como 15 días No, también como un mes En una cafetería de una universidad Y en esta cafetería conocí a tres individuos Tres alucines tal cual Tres alucines No voy a ponerme la bandera de jefe Yo no era el dueño de la cafetería Pero conocía al dueño de la cafetería Y yo era el encargado De que pues todo estuviera en orden Y atender la caja Tampoco era el gerente regional de nada Nomás estaba como encargado En lo que el patrón de verdad No estaba Total que a mi cargo Tenía tres adolescentes Adolescentes todavía wey Que tú los veías Y era el estereotipo De la ropa que les dije Pero así en mal pedo O sea, tú los ves Y piensas Son alucines Andan trabajando con la maña Y aparte me van a asaltar Si encuentro una foto De algo parecido Se las pondré aquí Total que los tres chicos Querían aparentar Que tenían carro Que tenían dinero Que movían Que tenían armas Y para este punto Ninguno de ellos Sabía que yo había sido policía Los tres adolescentes Me contaban Que se iban de fiesta Los fines de semana Que se gastaban Todo el dinero De la paga En un solo día Y que ellos así eran felices Que se metían esto Que se metían aquello Que fumaban de esto Que se inyectaban de aquello Estaban hechos garras Los morros Pero hechos garras Ah, ¿a poco tú nunca Te metiste en nada Cuando eras adolescente Ni te divertías así? No Y entre sus pláticas Que yo escuchaba Porque estaban enseguida de mí Uno de ellos sugirió Que tenía pensado Traer pequeñas porciones De cierta sustancia Y empezar a venderlas Aquí en la cafetería Ni modo wey Ya tenía que intervenir ¿Qué pendejada Acabas de decir wey? ¿Y el morro todavía En su pendejez mental? No, sí wey Estaría bien chido Podríamos sacar Como 200 baros A la semana Quiero que sepan Que estos chicos Ganaban más o menos Semanalmente Unos 1500 pesos Un trabajo de adolescente De medio tiempo En una cafetería Limpiar las mesas Tener todo en orden Acomodar las sillas De repente Lavar los platos Hacer una quesadilla Hacer burritos Por 200 pesos más 200 pesos que tenían Que repartir entre ellos tres Estaban dispuestos A vender En el lugar que trabajaban Ya que les puse Su estate quieto Les empecé a decir Miren morros Yo era policía Yo estuve en este grupo Y hice esto y esto y eso Y tal 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 Los chicos eran de tez morena Se pusieron pálidos wey Al día siguiente Ya nadie me contaba nada De que Es que el fin de semana Hicimos esto Hicimos aquello O lo que sea Ya no me iban a contar nada Pero bueno Es su vida Hagan con su culo un papalote Pero a mi me iba a valer Madres de todos modos Y yo quería intervenir Porque no quería Que tres adolescentes Echaran su vida por la basura Los chicos llegaban Con su ropa de marca Que era pirata Y no digo Que usar ropa pirata esté mal No digo Que usar ropa clon esté mal Porque ya veo A muchos en los comentarios Llorando por eso Pero vas a una cafetería A ensuciarte Te va a caer chile colorado Te va a caer comida Te va a caer aceite No te llevas tu playera Que tiene mil estampados De Gucci por todos lados Y tus pantalones Que también dicen Prada por todo el pantalón Pensaría yo Así que les tuve que empezar A meter la espinita Oye wey Y si tu ropa está tan chida ¿No estaría mejor Que te trajeras otra Para que no la ensucies? Ah no manches Pues es cierto Se empezaban a traer ropa Más acuerdo para el trabajo Y no para aparentar Los tres llegaban Con una mariconera Y les decía ¿Y qué traen la mariconera? Nada Entonces ¿Por qué la traes? No pues nomás Se ve chida Que pendejada Ya sé ¿Qué pasó un día? Limpiamos Agarré las mariconeras Las puse encima De un refrigerador Empecé a limpiar Y de hecho Y de hecho las mariconeras O sea no estaban escondidas Simplemente las cambié De lugar Andaban como locos A la hora de la salida Que dónde están Que dónde están Que aquí las dejé Ya no las robaron Yo no sabía De qué estaban hablando Ya a las 500 Fue cuando Oye este ¿Viste las mariconeras? Ah sí Pues las puse arriba De ese refri Por el que ya pasaron Como 50 veces Ahí están Ah es que no las vi No pues igual Y no traigo nada en ella ¿Para qué me la traigo? Exacto Exacto Así fueron ciertas conversaciones Hacerle ver Que ciertas conductas Eran una pendejada Porque uno de esos adolescentes Tenía un hijo Todo el dinero que tenía Se lo mamaba en drogas Y en alcohol En fin de semana Manteniendo a su hijo Y a la mamá del niño Que no trabajaban Con 200 pesos A la semana O sea Ay güey Es que pinche vida miserable güey Pero ellos querían aparentar Que trabajaban Para los narcos Y que traían ropa de marca Y etcétera Etcétera A uno de ellos Lo encontramos Tomando de fotos Con los carros De afuera del estacionamiento Con los carros bonitos Y no digo del año Simplemente que estaban bonitos Medio subiéndose al cofre Y tomándose una foto Hazme el chingado favor Logré que dos de ellos Más o menos Agarraran la onda Pero el tercero Y chinga tu madre El tercero Es que ya no hallo Cómo ayudarte carnalito Es que no hallo Cómo ayudarte Los otros dos chicos Se compusieron Empezaron a estudiar otra vez Trabajaban mucho mejor Llegaban temprano Ya no se gastaban Su dinero en pendejadas Mejoraron su estilo de vida Y el otro pendejete Para trabajar en una cafetería Limpiando mesas Obviamente le dije que no Y le expliqué Que si anda con eso Por la calle No le va a pasar nada No es ilegal Pero donde un malandro Te vea Va a pensar Que estás trabajando Para una plaza Que no es la de él Y probablemente te vayas Al cielo Y la cúspide De las pendejadas Que hizo ese alucín Es que él tenía Una pistola de Airsoft Pintó la punta naranja En negro Para que se viera Más real Y se la llevó Una fiesta El fin de semana Fajada en el pantalón Para que todos La vieran Él cuenta Y son palabras de él Nada me lo estoy Inventando yo Que él sacó la pistola Y la estaba presumiendo A una morra Y enfrente de él Había un grupo De tres cabrones Que probablemente Si están metidos Con la ñaña Se acercaron a él A ver por qué Traía un arma Lo golpearon Se la quitaron Vieron que era de juguete Y se la rompieron Y se fueron Y ahí lo dejaron tirado Y todavía luego De que pasó eso Él investigó Quién le había roto Su arma de plástico Se puso su chaleco Balístico Que no es balístico Porque no tiene nada dentro Y fue junto Con otros dos amigos A la casa De esa persona Que le rompió la pistola Para que volviera a salir Y le volviera a partir La madre Y esta vez Le quitara su chaleco Que no tenía nada Y se lo rompiera Pero es que ese vato Te lo presumía Es que no mames Me paré en frente De su casa Con mi pechera Y esperé que saliera Con una R15 Y no Salió con las manos Como un cobarde Creo que más bien Tienes que agradecerle Que no te mató Perdió su chaleco Perdió su arma de juguete Y resulta que esas cosas Ni siquiera eran de él Eran de su hermano Y su hermano le puso Otra chinga Por haberse las robado Y haberse las perdido ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Genuinamente ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la meta De decir Ok Conseguí esto Haciendo estas acciones Pendejas ¿Cuál era esta meta? ¿Cuál wey? Actualmente Ese chico No sé dónde está No sé si desapareció Pero Pues Ni modo Y así como él Hay miles O diría yo Millones De personas Que siguen esa Narcocultura Creyéndose Alucines Cuando en realidad No son nada Los agarras Los tuerces poquito Les empieza a doler Y te van a comenzar A amenazar A decir que no sabes Quiénes son Y en última instancia Van a llorar Y suplicar Que no seas malo con ellos No entiendo Para empezar Fingir que eres un delincuente De crimen organizado No te hace Ni más cabrón Ni más rudo Ni soportas mejor los golpes Ni te da dinero Ni te da nada Entonces ¿Para qué? No va a llegar Ninguna célula criminal A decir Ese güey Usa playeras Gucci pirata Y te hay una mariconera Reclútenlo Denle un Ferrari Y denle un arma No Lo único que va a pasar Es que te va a parar La policía Te va a poner unas cachetadas Porque vas a fingir Que tienes un arma Y te va a meter al bote Va a ir tu mamá O tu papá Para luego regañarte Y continuar con ese ciclo Porque no aprendiste la lección Esto no se ve bonito No se ve elegante No se ve formal Nomás te ves ridículo Hace falta que alguien Te lo diga Ajeno a tu círculo social Yo te lo voy a decir Te ves ridículo Cierra ¿Tú utilizas un chaleco balístico En tus videos? Sí Pero es el logotipo De mi canal Hay personas que me lo han dicho Eres bien alucin Porque traes un chaleco Güey El chaleco es literalmente El logotipo de mi canal La forma del logotipo De mi canal Y es el chaleco Que yo utilizaba En servicio en la policía Por eso lo traigo puesto No porque me creo nada Sino porque yo fui Así que si tú quieres ser policía O militar Y te topas un alucin En el futuro Disparale güey Disparale No hay pedo Disparale Disparale Tienes mi permiso güey No hay pedo Nada y en buena onda Pues prepárate Para el mayor Berrinche De tu vida Ni tus hijos Cuando sean adolescentes Te van a hacer un berrinche Te van a hacer un berrinche Como hacen esos güeyes Pero cierra ¿Cómo voy a saber Si el que estoy arrestando Es un alucin O alguien que sí está Con el crimen organizado? Como dije antes Ninguna persona Que esté metida Con el crimen organizado Que sí sea pesada Va a andar presumiendo Con una mariconera vacía Por la calle Y ropa pirata Y mucho menos Te la va a hacer de emoción Con que no sabes Quién soy No sabes con quién te metes Etcétera Etcétera Porque sabe que eso Le puede costar Más tiempo En prisión Y para ellos Y lamentablemente Por el sistema de justicia De México Entre mejor se porten Aunque hayan traído Drogas Arma Hayan secuestrado a alguien Hayan hecho trata de blancas Entre más bonitos Se porten durante el arresto Más rápido van a salir Por eso una persona Que de verdad Está metida En esa clase de pedos La vas a arrestar Va a tirar el arma Va a levantar las manos Y probablemente Ni te diga una sola palabra En todo el camino Va a llegar a la comandancia Va a llegar a fiscalía Va a ver a su abogado Y ya Ministerio Público Y los jueces Se van a encargar de eso Pero a ti Una persona Que realmente Está metida En algo pesado No te va a decir Suéltame Porque no sabes Con quién te metes No es una tontería Porque pues no lo vas a soltar Es como que Ay no mames Dice que es pesado Lo voy a soltar Bájese caballero No wey Un policía Ha escuchado Miles de veces El no sabes quién soy Vas a ver Este te van a correr Te van a matar Lo he escuchado Mil veces Que salga de tu boca No hace ninguna diferencia Y menos con las garras Con las que andas vestido Tratando de aparentar Algo que no eres Porque ya saben Que tu mensaje Está vacío Y sin huevos Porque un criminal De verdad No mete la mano En una mariconera vacía Para hacer como que Trae una pistola Y después levantar las manos Diciendo No es cierto No es cierto No traía nada Un criminal de verdad Te va a disparar A la mínima oportunidad Que él tenga ventaja Para poder escapar Y no te lo va a anunciar Con un movimiento directo Enfrente de ti Va a hacerlo de la manera Más discreta y rápida posible Muy probablemente Por la espalda Así que chicos No sean alucines Se ven todos pendejos Todos mecos No es una subcultura urbana No es nada de eso Y están idolatrando A las mismas personas Que secuestran Que matan Que hacen trata de blancas Que extorsionan Que compran armas ilegales Y que tienen sumido al país En la violencia De la que tanto se quejan Yo tenía una filosofía En la policía Y es un poquito aparte Más que nada Relacionado al consumo de drogas Pero creo que también Puede aplicar Con los alucines Siempre que yo arrestaba Una persona Que andaba consumiendo Algún tipo de narcótico Durante el camino A la comandancia Yo le iba haciendo preguntas Y iba platicando con él Para tratar de hacerle ver Que lo que estaba haciendo Está mal Que se está autodestruyendo O incluso ya no más Para hacer plática Una de estas preguntas Era ¿Qué piensas de la violencia Y la inseguridad de México? La mayoría de veces Me respondían No pues está feo Y es que Los narcos Y los cárteles Y los sicarios Y el crimen organizado Bravo Te diste cuenta Te diste cuenta Bravo Y luego Les hacía saber Pero sí mijo El dinero que tú le das A tu dealer de confianza No va destinado Ni a un hospital Ni a que un capo Se compre un carro nuevo Ni a una casa nueva No Va a ser utilizado Para trata de blancas Para secuestro de niñas Para extorsiones Para compra de armas Para nutrir Y financiar El narcotráfico Sea con la sustancia Y los alucines Y los alucines Porque suelta Un alucino Ahorita en Culiacán Como está la situación Con el Culiacanazo 4 Así con su mariconera Y que le lleve la mano adentro Caminando por la calle Ni de pedo lo hacen Porque ya sean militares O los otros miembros De la maña Van a confundirlos Con alguien Que efectivamente Está trabajando Para alguien Y los van a levantar O van a pasar Y los van a refallar No sé por qué Entonces fingen ser algo Que les da miedo ser Y que aparte Está mal Ética Y moralmente Porque ahorita en Culiacán Los alucines se acabaron Los corridos se acabaron Nadie pone corridos Ni de un Ni de otro cartel Por la calle Porque te pueden escuchar A los otros güeyes Y te pueden matar Nadie anda diciendo Que anda trabajando Para X O para Y capo Porque te pueden matar Los contrarios Saben que está mal Saben que se ve Pendejo Saben que ustedes No son No son Parte de eso Y les da miedo Porque las balas Dan miedo Que te disparen Dan miedo Entonces ¿Por qué chingados Lo hacen? Por llamar la atención Por ser parte de algo Por haber vivido En una casa Con esa clase de cultura Por estar todo meco O por las cuatro juntas Y otras más Durante toda mi carrera policial Preferí mil veces Lidiar con criminales reales Que con aquellos Que fingen ser parte De estas células criminales Y al final Ni siquiera son nada Lloran más Se quejan más Dicen que te van a denunciar Por todo lo del mundo Te van a amenazar Y al final Su detención O regaño No fue por nada Porque no traían nada Porque su bolsita Está vacía Porque al final Todo lo que ellos Fingieron ser En realidad No lo son Y no te digo esto Para que digas Ah entonces Si voy a ser No pendejo No Digo que si sabes Que eso Está mal Y te ves ridículo Porque dime ¿Quién chingados Ve esta foto Y dice No mames Me veo bien guapo Pues no lo hagas No lo hagas Imagínate que estás En una reunión De negocios Bien cabrona Estás a punto De cerrar un gran trato De vender una empresa Conseguiste todas tus metas Estás trabajando De lo que quieres Y de repente Alguien En el proyector Pone tu foto Vestido así Está cabrón ¿No? Está cabrón Y por eso chicos Arrestar a Lucines Es algo tan complicado Gente antes de despedirme Quiero agradecerles Porque ya somos 500 mil en el canal Ya alcanzamos El medio millón De suscriptores Y si Habrá un especial Medio millón Tengo un video Especial planeado El problema Es que pedí Ciertas cosas Y cierto material Que necesito Para hacer ese video Y lo pedí hace 7 días Y todavía no me llega Y si no me llega No puedo hacer ese video Porque son cosas Que vamos a destruir Y que necesito Para destruir esas cosas Pero igual Quiero agradecerles Por ese medio millón Les mando 500 mil gracias No esperé Que llegaría El medio millón Tan pronto Esperen el video especial Espero que no se tarde Más de esta semana En que me lleguen las cosas Si no Lo voy a seguir postergando Pero es que Bueno Ya las compré Ya las pedí Solo falta que lleguen Y de todas maneras Haré ese video Haciendo explotar cosas Atravesando cosas Y cortando cosas Con las cosas que pedí Que es más o menos Un secreto Pero también por ahí Hay un short Que más o menos Revela que vamos a hacer Esto sería todo Por el video de hoy Si te quedó alguna duda O quieres que hable De algún tema en específico Déjamelo en los comentarios Si yo con gusto Lo puedo leer Podemos valorarlo Y podemos hacer un video En el futuro Yo soy Sierra Y me despido Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Donde puedo platicar Con ustedes De una manera Mucho más directa Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Dejas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido ¡Suscríbete al canal!